Este próximo viernes 20 de octubre, la Liga contra el Cáncer Capítulo Ocaña realizará una gran jornada gratuita de detección temprana de cáncer de mama para todas aquellas mujeres entre los 40 y 69 años de edad. Entonces se va a celebrar con una jornada de examen clínico de mama gratuita con una previa inscripción que lo pueden hacer hoy y mañana para hacerla el viernes. Pues recordarles que es una jornada gratuita, es un examen clínico donde el médico va a examinar, va a tocar, va a palpar para determinar alguna anomalía. Indicó que es importante que las mujeres se cuiden y presten mucha atención a sus cuerpos. El cáncer como tal es un crecimiento acelerado de las células que se localizan en las mamas. En algunos casos o generalmente no duele. Lo importante es hacerse el autoexamen para detectar a tiempo la enfermedad. Y el autoexamen pues es una técnica sencilla, muy rápida. Todo lo debemos hacer, hombres y mujeres, porque el cáncer de mama pues se le presenta también a los hombres. Entonces pues invitar a todo el mundo a hacerse el autoexamen. Si es una mujer que menstrua, ocho días después de la menstruación. Y si no menstrua, un día al mes que se escoja. Si es el 20, todos los 20 de cada mes. Destacó que el examen es una estrategia efectiva para identificar los signos en sus etapas iniciales. Por eso la detección temprana es una práctica que permite salvar vidas.